¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de XCOM, el juego de tablero. Uno de los juegos que más se esperaba este verano es este XCOM juego de tablero que nos viene de la mano de Eds. Para los que seáis un poco más veteranos, conoceréis la popular saga de videojuegos de XCOM Apocalypse, que son en los que está basado este XCOM. Directamente coge la licencia de los videojuegos y las imágenes de los juegos más recientes. Pero bueno, como os he dicho y me ha referido a los veteranos, es una saga que la verdad es que tiene bastante tiempo y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Es un juego cooperativo, aquí tenemos a la vuelta de 1 a 4 jugadores, con una duración estimada entre 1 hora y 2 horas y recomendado de 14 años en adelante. Como veis, tiene figuritas, tiene el tablero con su mapa y al igual que los videojuegos, lo que representamos los jugadores es la raza humana que trata de sobrevivir a los aliens que nos están invadiendo. Y la peculiaridad de este juego, que es por lo que ha levantado tanta expresación y a la vez algo de polémica, es que funciona con una aplicación digital. Esta aplicación digital, que por supuesto es completamente gratuita, está para Android, para iOS y también para PC, pues lo que nos hace es simular los ataques a los alienígenas y nos va haciendo jugar al juego en tiempo real. Yo no voy a entrar si los juegos de tablero o de mesa no deberían tener estas cosas, que dicen algunos que pierden la esencia o no, pero lo que sigue es verdad que esta aplicación lo que hace es dar un dinamismo al juego y hacer que las partidas sean diferentes. Funciona de muchas maneras y también es bastante intuitivo y bastante sencillo el poder jugar con ella. Así que, bueno, esos son sus puntos fuertes y sus puntos negativos, o lo que podrían ser pegas, pues sería el disponer de un aparato externo también para este tipo de cosas, con lo que conlleva el tener una batería cargada, un aparato que sea un poco grande para que pueda ser accesible a la mayoría de los jugadores. Entonces, pues, bueno, esto es un poco de todo, ¿vale? Esto es un poco lo que concierne a XCOM y vamos a abrir su caja y vamos a ver lo que tiene en su interior. Como os he dicho, un juego que se llevaba esperando bastante tiempo, puesto que ya había salido hace tiempo por parte de Fantasy Flight y, bueno, pues X es ahora el que nos lo ha traído en castellano, la verdad es algo que se agradece. La aplicación también está, por supuesto, completamente traducida, así que el juego funciona en un completo y un perfecto español. Abrimos esta caja de XCOM y, bueno, primero nos encontramos el folleto de publicidad clásico de X que vamos a desecharle y unas pequeñas instrucciones, y digo pequeñas porque, como veis, pues no son más que cuatro páginas. Yo no he jugado ni la he visto en su versión inglesa, pero me supongo que la aplicación, pues, hará parte de tutorial y, bueno, nos enseñará a jugar de manera, pues, detallada, ¿vale? El manual difiere de lo que estamos acostumbrados a ver por parte de Edge en cuanto también a maquetación y a tamaño y, bueno, pues, bastante sencillo que no creo que le reste complejidad al juego. Debajo tenemos una lámina de cartón troquelado cerrada. Vamos a abrirla para ver cómo son los diferentes tokens que trae el juego. Pegamos el tijeretazo por aquí. Y, bueno, no lo estáis apreciando, pero se están destroquelando ya casi sin querer unos cuantos, así que, bueno, nos podemos hacer la idea que serán los materiales. Pues, como estamos acostumbrados a Eneds, pues, de buena calidad y, bueno, como veis, pues, se destroquela con facilidad y prácticamente solo, ¿vale?, sin ayuda. Diferentes marcadores para llevar a cabo, pues, si no me equivoco, son satélites, también se van a llevar a cabo, bueno, pues, diferentes cuentas, etcétera. Diferentes contadores. Debajo tenemos el tablero, que vamos, también está cerrado, un poco más ceñido. Vamos a abrirle. Y, bueno, el tablero, como habéis visto en la parte trasera, pues, lo que nos va a enseñar va a ser, pues, una parte del mundo. Si es fiel al videojuego, pues, será donde iremos asentando nuestra base, donde iremos desplegando las diferentes defensas, ¿vale? Bueno, pues, aquí lo tenéis, ¿vale? Ilustrado también con... Son de los videojuegos, ¿de acuerdo? De los últimos, por supuesto, no de los primeros. Y, bueno, pues, aquí tenemos el pequeño mapamundi en los diferentes sitios donde podemos desplegar, pues, imagino, nuestras naves, nuestros satélites, bueno. Y donde también, pues, aterrizarán los aliens, los UFOs, para atacarnos y donde debemos de combatirles y hacerles frente. Personalmente, bueno, no os lo he dicho, yo soy un gran aficionado de esta serie de videojuegos. He jugado muchísimo desde el primero, probablemente, hace más de 15 años, probablemente. Y si el juego lo lleva bien, está bien representado, pues, será un juego bastante divertido. Bien, cartas de tamaño mini. Para diferenciarnos, pues, los diferentes tipos de alienígenas que tenemos. Supongo que también, pues, tendremos equipamiento, diferentes eventos. Bueno, pues, como veis aquí, diferentes, parece ser diferentes eventos, diferentes... Diferentes cartas de un tamaño mini. Tenemos también aquí unos dados especiales, ¿vale? Un dado de ocho caras y luego dados especiales. Y, bueno, tenemos una buena cantidad de miniaturas, ¿vale? Miniaturas de plástico. Vamos a ver el detalle de las mismas y si son de buena calidad, si son fuertes, resistentes. Bueno, pues, aquí tenemos unas miniaturas con un soporte que imagino que será para poder colocar una carta al lado o, bueno, un token, a lo mejor de herido. Y, bueno, como veis, pues, son diferentes. Ahora, diferentes tipos de soldados, supongo. Tenemos también miniaturas rojas, en lo que, no sé exactamente lo que es. Es un satélite, un ovni, no será de alienígenas. Bueno, no lo sé porque, como os he dicho, no he jugado. Y tenemos, pues, más cartas. Cartas ya de tamaño más... De tamaño normal, de tamaño estándar. También con el típico... La triga calidad de las cartas de Edge, ¿vale? Será recomendable, pues, enfundarlas, como siempre, estas cartas. Aquí tenemos, pues, armamento, los soldados, ¿no? Las características. Y, bueno, pues, aquí las funciones de cada uno de los... No tripulantes de ánave, sino de los que componen la misión, ¿vale? Pues tenemos el científico jefe, el jefe de pelotón, el comandante y el jefe central. Bueno, cartas ahí que parecen, pues, diferentes ventajas para nuestro grupo. Acordaros que es un juego colaborativo. Y, por último, pues, unas cartas un poco más grandes que ya, pues, parece que representan los diferentes sitios donde atacan los aliens, destruye dos ovnis, asalto alienígena en Norteamérica, en Europa... Bueno, pues, parece ser que son los diferentes sitios o diferentes ataques que los ovnis pueden hacer, con un espacio para una carta, diferentes reglas especiales, bueno, diferentes localizaciones, como veis, todas ambientadas en lo que son la saga de los videojuegos, ¿vale? De los mismos dibujos gráficos. Y nada más, esto es XCOM. Recordad que el grueso principal del juego es una aplicación que os podéis descargar para jugarle, aunque, bueno, evidentemente con ella solo, pues, no podréis hacer nada ni disfrutar del juego. Os digo lo de siempre, tenéis el cajón de los comentarios para opinar de lo que queráis, para pedir lo que queráis o que... O simplemente, pues, queráis saber algo más del juego. Y más adelante, pues, como siempre, el vistazo y la video reseña donde nos enseñaremos a jugar a este juego y lo que nos ha parecido. Muchas ganas de probar XCOM y también muchas ganas de enseñároslo. Espero que os haya gustado este unboxing. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta pronto.